Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. Yo, Letizia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Un ascenso brutal hacia la jefatura del Estado, lo más alto de la clase social española. Nos consta que a la reina Doña Sofía no le gustaba este enlace. Decían, ¿cómo es posible que la monarquía se va a manchar con una mujer que tiene un pasado y con una mujer que no es de sangre así? Ya tenía un aborto y que era necesario eliminar esos papeles. La monarquía incluso hay que aceptar que se pueda modernizar, modernizar, pero no se puede vulgarizar. No quiero a ningún rocasorano cerca. Y nos sacaron por otra puerta y yo sé más, sé cosas. Todo el mundo dice, qué divertido, pero al final se convierte en una jaula de oro. Hablo de ella, entre otras cosas, porque me da la gana. O sea, es así de fácil. El 22 de mayo de 2004, ante poco más de 1.200 invitados, la Catedral de la Almudena, en Madrid, España, fue escenario de uno de los enlaces más espectaculares de los últimos tiempos. La boda real del príncipe Felipe de Borbón y Leticia Ortiz Rocasolano, quien así alcanzaba el momento culminante del que se antojaba un cuento de hadas. En un tris pasaba de plebeya a princesa de Asturias y Alteza Real en la línea sucesoria a la corona española. Pero detrás de la imagen idílica de quien hasta hacía unos cuantos meses había sido una exitosa periodista de televisión, se esconden secretos que la Casa Real ha intentado sepultar para evitar golpes bajos y señalamientos. Pero no lo han conseguido del todo, pues un familiar directo de Leticia, su primo David Rocasolano, ha puesto en jaque ese blindaje al publicar el libro Adiós Princesa, cuyos pasajes más escandalosos refrenda hoy aquí. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Leticia Ortiz, la princesa de Asturias. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti y prometo hacerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. El 22 de mayo de 2004, Leticia Ortiz Rocasolano, una joven española originaria de Oviedo, de 32 años de edad, de profesión periodista y presentadora de televisión e integrante de una familia de clase media, veía cumplir un sueño que ni siquiera imaginó, contraer matrimonio con un miembro de la realeza. Su vida sencilla se transformó automáticamente en otra, llena de protocolos, estrictos cánones sociales y códigos morales y religiosos inapelables, que incluían absoluta lealtad y sumisión ante sus majestades, los reyes de España. A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo, el cariño de los... Joder, no, de los reyes y por supuesto el ejemplo imparable de la reina. El ascenso de una persona muy humilde o bastante humilde y un ascenso brutal hacia la jefatura del Estado, lo más alto de la clase social española. 25 millones de televidentes en todo el mundo fueron testigos de la fastuosa boda religiosa entre el príncipe Felipe de Borbón y Leticia Ortiz Rocasolano. Él ataviado con un traje de gran etiqueta del ejército de tierra, con guerra y un bordado en el cuello con el emblema de la infantería y ella luciendo la tiara de platino y diamantes, estilo imperio, con la que 42 años atrás, el 14 de mayo de 1962, se había casado la reina Sofía en Atenas, Grecia. Nadie hubiera pensado que tan solo unos meses antes de su boda, Leticia Ortiz Rocasolano era una exitosa comunicadora en televisión española. A ella le gustaba estar cerca de la gente cuando la gente padecía algún tipo de calamidad, de catástrofe, accidentes, catástrofes naturales, coberturas especiales, hizo muchas. Buenas tardes. Rosa Díez es desde esta mañana y hasta ahora la única candidata oficial a la secretaría general del PSOE. La candidata ha apostado por un partido más transparente, más moderno y más democrático que vuelva a vertebrar España. Ella tenía una imagen muy atractiva, una persona joven, con mucha fuerza, con mucha personalidad. Creo que hasta ese momento era una persona totalmente normal, con sus ambiciones, con sus problemas, con sus parejas. Pero aunque aparentemente el enlace matrimonial entre Felipe y Leticia era motivo de festejo para la monarquía española, al interior del Palacio de la Zarzuela, la residencia oficial de los reyes de España, las cosas no marchaban igual. La discrepante posición social entre los futuros contrayentes había contrapunteado al príncipe Felipe con sus padres. Había mucha discusión si era la persona más adecuada. Por ejemplo, si pensamos en la primera novia inoficial que tenía el príncipe, Isabel Satorios, la casa real o la familia real rechazaba esa unión a pesar de que Isabel Satorios era noble o de familia noble, porque sus padres estaban divorciados, su tío era un líder comunista de entonces y eran realmente argumentos que hoy en día ya no se aplicarían. En el caso de Leticia Ortiz, porque ya ni siquiera es noble, los padres están divorciados, vienen en un turno bastante sencillo, aunque ella era periodista, pero bueno, la familia era un poco barrio-pinta, o lo es. Decían, ¿cómo es posible que la monarquía se va a manchar con una mujer que tiene un pasado y con una mujer que no es de sangre azul? El rey nunca quiso que ella fuera su nuera, no la veía apta para Felipe, la veía como una mujer, no amenaza, pero una mujer que ya había vivido demasiado. Nos consta que a la reina Doña Sofía no le gustaba este enlace. La reina es mucho más tradicional en el tema monárquico de la familia real. El príncipe también se impuso al amenazar, más o menos, con que renunciaba a sus derechos dinásticos y no podía casarse con Leticia. Creo que Felipe en ese momento toma una medida de decir, en mi vida privada ya no se inmiscuye nadie más. Decía que eso de casarse con una princesa que no lo consideraba una obligación. Para ejercer de manera correcta de princesa, pues hay que nacer y ser educada. La condición de princesa es muy dura y hay que tener una preparación muy específica. La gente que criticaba esa elección del príncipe pues tenía una forma muy antigua de pensar que las cosas han evolucionado mucho y que lo importante era casarse por amor y, por supuesto, una persona que estuviera dispuesta a responsabilizarse y hacerse cargo de un puesto tan delicado como ese. El príncipe presionó e hizo valer su postura de que quería casarse por amor y que esta era la persona de la cual se había enamorado y quería casarse con ella. Al celebrarse el ostentoso enlace, la dinastía real tuvo que afrontar todo tipo de opiniones y críticas de la sociedad española, pues apenas unos meses antes habían ocurrido los ataques terroristas en Atocha que dejaron más de 200 muertos. Las heridas aún estaban abiertas en la memoria de decenas de familias lastimadas que veían con repudio el derroche de aquella ceremonia nupcial. Las periodistas mexicanas, Ana María Lomelí y Gloria Pérez Jácome, quienes informaron del suceso desde España, fueron testigos de tales opiniones. Sí había algunos que estaban en desacuerdo pero en desacuerdo con la monarquía por el gasto que implica, sobre todo si hablamos de una España que está golpeada por la crisis económica. Encontré a los españoles divididos, divididos primero porque están los que apoyan la monarquía, los que aman las tradiciones, lo que es la historia, la cultura de su país y hay los más liberales que no les gusta la monarquía, que dicen que es cosa del pasado, que cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos en ese tipo de cosas. En Flores habría dos millones y medio de euros. En este país todas las cuentas de la familia real son cuentas opacas, no se sabe en qué se gasta nadie el dinero. Pero, ¿era genuina la plenitud y felicidad que la aflamante pareja real mostraba? ¿Qué le esperaba a Leticia Ortiz al convertirse en un abrir y cerrar de ojos en Alteza Real? ¿Era verdad o mito? Todo lo que se decía sobre su pasado. Todo el mundo dice, qué divertido, pero al final se convierte en una jaula de oro. En España se tuvo que dar una idea de Leticia un poco falseada, o bastante falseada. Una reina no puede tener pasado, porque el pasado siempre es presente. Tras su enlace matrimonial con el príncipe Felipe de Borbón, Leticia se convirtió en blanco de numerosos ataques por su conducta, estilo de vida y cuestionable pasado, siendo irónicamente su propio primo, David Rocasolano, abogado y exconfidente, quien en 2012 revelaría los secretos mejor guardados de la también duquesa de Montplanc, en su libro Adiós, princesa. Yo sé cosas y no las puedo decir de una manera tan clara. Es un poco extraño que un miembro de la familia de la consorte del príncipe se atreva a difundir todas las informaciones. Es como intentar dar un golpe bajo a la institución. Una persona tan ruin que es capaz de ser una persona que ponga en tela de juicio y ataque de forma tan frontal y tan ruin y tan miserable con una persona de su familia. Hablo de ella, entre otras cosas, porque me da la gana. O sea, es así de fácil. Pero, ¿qué secretos escondía Leticia Ortiz Rocasolano que pudieron incomodar a la realeza española? ¿Por qué su primo decidió revelar sucesos íntimos ocho años después sabiendo que serían un escándalo y afectarían inevitablemente la imagen de la princesa? ¿Cuál fue la reacción de la Casa Real y de los reyes de España ante semejantes revelaciones? David Rocasolano asegura que meses antes de que Leticia Ortiz y el príncipe Felipe de Borbón anunciaran su compromiso matrimonial. Ella le pidió que desapareciera un expediente archivado en la clínica Dator, en España, en el que constaba que se había sometido un año antes a un aborto voluntario. Este es el documento que lo confirma. Ella tenía un aborto y que era necesario eliminar esos papeles o, digamos, de alguna manera hacerlos desaparecer. Leticia llama a la clínica, dice que me autoriza a mí a recoger los papeles, un expediente médico completo y lo hago desaparecer, lo hago desaparecer, lo quemo, como en las películas de espías. Leticia Ortiz Rocasolano había estado casada en 1998, pero para cuando iba a casarse con Felipe de Borbón, tenía ya tres años de estar divorciada. Entonces, ¿quién era el padre de aquel supuesto hijo? ¿Por qué le urgía desaparecer estos documentos que daban fe de un aborto antes de su enlace con el príncipe Felipe? De acuerdo con David Rocasolano, evidenciar un aborto frente a la realeza española antes del matrimonio hubiera significado la excomunión de Leticia Ortiz y la imposibilidad definitiva de casarse con el príncipe Felipe, ya que la fe católica que rige la monarquía española ordena la defensa permanentemente del derecho a la vida. Hay gente muy tradicionalista, suele ser gente ya mucho más mayor, gente muy conservadora que no lo ven bien. Se dice que insólitamente fue el propio príncipe Felipe quien al saber de aquel aborto por el que había pasado su futura esposa le concedió todo su apoyo para apresurar la desaparición secreta de estos documentos que los comprometían y que hubieran impedido se llevar a cabo su enlace. ¿Verdad o mito? Si estaba dispuesto a casarse con ella, pues yo entiendo que es lo que hizo él. Entiendo lo que hizo él como marido de ella. Lo que no entiendo es lo que hizo él como príncipe de Asturias o como el futuro heredero de la corona de España. Creo que los principios católicos de Felipe no son los que aparentemente parecen. Pero, ¿quién era el padre del hijo que esperaba Leticia Ortiz? De acuerdo con las fechas de gestación, al momento de embarazarse Leticia Ortiz aún laboraba como comunicadora de televisión española y mantenía una relación con el periodista David Tejera. No obstante, el comunicador siempre negó cualquier indicio de paternidad. Yo creo que ella, de alguna manera, siempre tuvo una relación con David. Entonces, estamos hablando de cosas íntimas. David Rocasolano, confidente de Leticia, asegura que la hoy princesa de Asturias ya sostenía desde entonces fugaces encuentros íntimos también con el príncipe Felipe de Borbón, encuentros de los que la Casa Real nunca supo, pues oficialmente el noviazgo comenzó seis meses antes de la petición de mano. Ella empieza una relación con Felipe seis meses antes, que es una relación de... a lo mejor esto en algunos sitios suena muy mal, pero es una relación de cama, si quieres, llámalo así, si se acostaba con él, o salía o se iba de viaje y se acostaba con él, luego se tiraban dos semanas sin llamarse. Destruido el presunto expediente médico que evidenciaba el aborto y que podría haber frustrado el enlace matrimonial de Felipe de Borbón y Leticia Ortiz Rocasolano, la pareja llegó al altar el 22 de mayo de 2004 acaparando las miradas del mundo. Todo indicaba que ya nada podía interferir en la flamante vida matrimonial de los príncipes y herederos del trono español, hasta que ocho años después apareció el libro Adiós Princesa, de David Rocasolano, contando una historia insospechada. Sí, es cierto que digo cosas que a la gente le parecen mal, pero no lo he hecho con ánimo de destruirla. O sea, no es lo que me da la gana de esa persona pública, que para eso es pública. Yo sé más, sé cosas y no las puedo decir. La publicación del libro en 2012 y la repercusión que tuvieron las revelaciones hechas por David Rocasolano sobre la vida íntima de Leticia Ortiz antes y después de ser princesa, hizo que la Casa Real intentara sabotear su difusión y comercialización. No era para menos, pues el volumen incluía una copia del documento médico presuntamente incinerado que daba cuenta del mencionado aborto de Leticia. Lo primero que hace es ponerse en disposición con todos los medios de comunicación para que el libro tenga la menor repercusión y divulgación posible. A pesar de la censura, David Rocasolano nunca sufrió ninguna intimidación o un ataque frontal por parte de la Casa Real. Porque no les conviene. Es súper sencillo. A ellos no les conviene remover nada. Nadie me va a demandar. En el 2000, Leticia Ortiz Rocasolano recibió el premio Mariano José de Larra como la mejor periodista menor de 30 años otorgado por la Asociación de Prensa de Madrid. Leticia Ortiz Rocasolano había vivido los primeros 32 años de su vida en un entorno familiar aspiracional y de esfuerzo constante para lograr sus objetivos profesionales como periodista, oficio que heredó de su padre, el reportero y técnico de sonido Jesús José Ortiz Álvarez, a quien cariñosamente llamaba Chus. Sin embargo, al comenzar su nueva vida como princesa de Asturias y esposa de Felipe de Borbón, Leticia se enfrentó a los rigurosos cánones de una monarquía conservadora a la que se dice había llegado a considerar presuntuosa, absurda, reaccionaria y pasada de moda. Leticia no tenía ningún interés por la monarquía, ni por el rey, ni por la reina, ni por la institución. De hecho, es que ya pensaba que era una institución absolutamente agónica y acabada. Cuando eres una familia humilde y tú estás en televisión y aparece el rey en el mensaje navideño, nosotros éramos la típica familia y apagamos el canal. La entrada de Leticia Ortiz al círculo social de la realeza hizo que su percepción en torno a ésta cambiara de la noche a la mañana para, irónicamente, convertirse en un miembro más de la opulenta estirpe. Que ya se da cuenta que esto es una maravilla, que llega a su casa, que ya era su casa, y de repente, pues, diseñadores de España y de prácticamente todo el mundo le regalan sus colecciones. Agasajos, regalos, cualquier cosa, ropa de todos los tipos, coches, todo. Esto es como se vive allí. Hace su papel de princesa, allí en la Casa Real le dicen que hay que ser católico y es capaz de besarle los tres anillos o los tres zapatos, no le importa. Esa es mi impresión. La primera vez que Leticia aparece en un acto de familias reales de otro país, evidentemente, Leticia deslumbró a los medios de comunicación, en primer lugar porque era una chica guapísima, que iba elegantísima, y los medios de comunicación estaban, vamos, alucinados con la presencia y con el porte y con la elegancia con que Leticia se comportó. Sin embargo, al interior de la familia real, Leticia era blanco constante de críticas, sobre todo durante los primeros años de su matrimonio con Felipe de Borbón. La monarquía tiene una magia, tiene un glamour. La monarquía incluso hay que aceptar que se pueda modernizar. Los tiempos van cambiando, pero no se puede vulgarizar. Y es que para entonces los cuestionamientos en torno al pasado de la princesa persistían, aunado a la existencia de un divorcio en su vida, se rumoraba, además, que había posado desnuda para un pintor en México durante su época de estudiante. Verdad o mito, que todo ello propiciaba una relación tirante con sus suegros, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Cuando era soltera, Leticia Ortiz Rocasolano no tenía otra fijación que su crecimiento profesional como periodista. Por ello tuvo un estilo de vida sumamente liberal. Lo que nunca imaginó es que en el futuro a aquello se le revertiría. Una rubia, guapa, con muy buen tipo, una persona que se acostara hoy con alguien y mañana también, con otra persona distinta. Pero a lo mejor sí que hubo una etapa en su vida en que eso pudo ocurrir. Yo, sinceramente, no me lo creo. Pero sí, hay mucha gente que lo dice. A mediados de los 90, Leticia Ortiz Rocasolano había viajado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para complementar sus estudios de periodismo con un posgrado en comunicación audiovisual, mismo que no concluyó. Yo me llamo Leticia Ortiz Rocasolano y voy a Guadalajara a hacer el último curso de la maestría en comunicación social. Fue en el tiempo en que cubrió la fuente de cultura en el ya desaparecido diario siglo XXI que conoció al pintor cubano, Waldo Saavedra, quien la plasmaría en una de sus obras, una pintura que mostraba su rostro con cuerpo de sirena, el torso desnudo y sosteniendo en sus manos un avión de papel. Dicha imagen la utilizaría el grupo de rock mexicano Maná como parte del arte de su disco Sueños Líquidos. Pero ¿cómo logró Waldo Saavedra convencer a Leticia Ortiz para que posara desnuda? No veo yo a Leticia en ese momento con una actitud de sentarse delante de un pintor a que la pinten para nada, pero para nada. Leticia Ortiz Rocasolano nunca fue modelo de desnudos del pintor Waldo Saavedra. ¿La historia? En 1996, el artista estaba comprometido a realizar la parte artística del disco Sueños Líquidos del grupo Maná, cuando recurrió a una serie de fotografías del rostro de su amiga Leticia Ortiz para crear su polémica obra, cuyo cuerpo salió de la imaginación del artista, pero que años después ocasionó que la princesa fuera tachada de impúdica e inmoral. Por esa época Leticia era una amiga que se había ido a España. La imagen de Leticia estaba en... estaba medio cuerpo desnudo. Se armó un revuelo tremendo, no es ningún montaje, es mi imaginación, es mi creatividad y punto. O sea, yo no hago montaje, ni hago esas cosas por perjudicar a nadie, ni mucho menos. Ahora, la verdad, la verdad, en este caso es que sí, fue fuente inspirativa. Pero este era solo el comienzo de los escándalos que envolverían la figura de Leticia, la nueva inquilina del Palacio de la Zarzuela. A sus estigmas agregaría su condición de mujer divorciada. Tras 10 años de noviazgo, en agosto de 1998, Leticia Ortiz había contraído nupcias con Alonso Guerrero Pérez, profesor y catedrático de Lengua y Literatura del Instituto Ramiro de Maetzú de Madrid. Él no era, no era nadie importante, nadie relevante dentro de la sociedad y ha seguido sin serlo, salvo que la gente dice, bueno, pues este fue el marido de la princesa Leticia y punto, no hay más. Solo un año después, la pareja se divorció por caer en la rutina y el aburrimiento. que había una relación profesor-alunda o padre-hija o algo parecido, porque no tenían fines comunes ya. Ella tenía una visión de su vida profesional que no era compatible con la vida de Alonso. Pero, ¿cómo fue que cinco años después Leticia Ortiz pudo adentrarse a la vida sentimental de un aristócrata como Felipe de Borbón? ¿Amor a primera vista? ¿Deslumbramiento? El mito de su encuentro apunta a que la ahora princesa conoció a Felipe en una cena de amigos organizada por el periodista Pedro Erquicia. David Rocasolano sostiene otra versión. Eso es falso. Se conocen en un bar, en Malasaña, en un barrio de Madrid donde la gente toma copas de noche. Eso es como se conoce. Leticia hizo todo a su alcance para que el idilio permaneciera en secreto. Incluso cuando su colega Carmen Enríquez de Televisión Española se lo cuestionó cara a cara. A mí me llegó un rumor de que Leticia estaba saliendo con el príncipe y le pregunté directamente a ver Leticia cuéntame ¿estás saliendo con el príncipe? Y ella lo que hizo fue echar balones fuera. O sea, decir sí, le conozco, tenemos amigos comunes, hemos coincidido pero nada más. Y entonces yo le insistí a ver, repito ¿estás saliendo con el príncipe? ¿Tienes una historia sentimental con él y tal? No, 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 no. El romance también le había sido ocultado a la familia Ortiz Rocasolano quienes únicamente sabían que Leticia frecuentaba a un diplomático de nombre Juan. Nosotros siempre tuvimos la idea de que era esta persona se llamaba Juan. Pero Juan no era otro que Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, príncipe de Gerona, príncipe de Viana, duque de Montblanc, conde de Cervera, señor de Balaguer y heredero de la Corona Española. Antes de conocer al príncipe Felipe de Borbón, Leticia Ortiz Rocasolano trabajó como periodista en los diarios ABC, La Nueva España y el mexicano siglo XXI. En este último cubrió la fuente de cultura. Convertirse de la noche a la mañana en una figura de la monarquía española pareció no ser difícil para la ex periodista Leticia Ortiz Rocasolano. La debutante princesa se adaptó rápidamente a los rancios protocolos monárquicos, abrazó ciegamente los principios católicos y asumió una permanente actitud reverencial ante la Casa Real Española. No así sus familiares, los Ortiz Rocasolano, quienes imposibilitados para llevar el tren de vida opulento de los miembros de la familia real, enfrentaron la marginación al interior del Palacio de la Zarzuela. Fue un enfrentamiento de dos clases sociales totalmente diferenciadas. Nosotros mucho más tímidos, mucho más reservados, mucho más inseguros. Cuando te invitan te mandan un formulario para que tú pongas ahí como esto es una cosa que va a muchísima gente y hay gente que puede tener requisitos especiales. Hombre, teníamos que aprender muchas cosas, claro. Cómo caminar detrás, cómo tomar la bolsa con la mano izquierda, la bolsa en los eventos para saludar con la derecha, el sombrero que se debe usar en estos eventos oficiales también. El hecho de que tuviéramos que aprender o que hubiera personas que tuvieran que aprender a hacer una genuflexión a los miembros de la familia real, que a mí sinceramente es que me parece ridícula. Pero entiendo que el contexto en el que nos encontrábamos pues hiciera que efectivamente pues hubiera que hacer la genuflexión. Al principio, este contexto aristocrático fue interesante y hasta divertido para los Ortiz Rocasolano, pero la formalidad y su misión a la que eran sometidos pronto los agobiaron. Encima, percibían un cambio de actitud y trato de la princesa hacia ellos, quien pretendía transformarlos en personas distinguidas de la alta sociedad monárquica y enterrar todo recuerdo de su condición de plebeyos. No obstante, había un abismo que los Ortiz Rocasolano nunca podrían zanjar, el del poder y el dinero. Procuró, intentó que el resto de la familia diera la talla de la situación, pero la talla no hay manera de darla, porque no hay medios económicos para dar ninguna talla. O sea, quiero decirte, cuando nosotros vamos a la pedida, no todos tienen medios económicos para gastarse mil euros en un vestido, en unos zapatos, en una peluquería. Por fuerza te separas de tu familia, te separas de tu vida y suena glamuroso y encantador, pero en el fondo no lo es tanto. Sí es una carga, es una presión importante. Pues una señora que estaba allí, que tenía 60 años, vestía con sus galas y llevaba un collar, un collar pues de piedras o... Y con ese collar ya nos compramos un piso. Y es que esto es muy difícil explicarlo a las personas normales o a las familias normales. Y es que ¿cómo le explicas a alguien que vas a emparentar con los reyes? Frente a ese panorama de tan impares y disimbo las clases sociales, Leticia Ortiz Rocasolano prefirió separarse paulatinamente de su antigua familia. Tiene una capacidad extraordinaria para... para cortar el pasado, los hechos de su pasado que no le convienen o no le compensan, los elimina sin ningún problema, sin dolores de ningún tipo. Y por eso es princesa. Ya no hablo por teléfono con ella nada y cuando hablamos son cosas de un minuto. El protocolo implica que tiene que ser muy diplomática, tiene que mantenerse siempre en un segundo plano, no puede estar por delante del príncipe ni mucho menos por delante de los reyes. Tiene que ser muy modesta a la hora de presentarse en público y mantener una cierta etiqueta de vestimenta, todos los detalles de imagen. El poder, el exclusivo círculo en el que se mueve y los cánones reales a los que está obligada a someterse, habrían convertido a Leticia en una mujer de personalidad premeditada con tal de ser percibida por sus súbditos como virtuosa, sensible, culta y digna heredera de la corona española. Que Leticia es un amante de la música clásica o del ballet o de... Es todo falso, o sea, es una mentira enorme. Mucha gente dice que ha leído y... pues no. Es así, es que no tiene más vuelta. No hayas aprovechado de todo lo que ha podido cuando ha podido. Es una sociedad de doble moral. Quiero decir, de cara a dentro tú te puedes comportar de la manera que tú quieras o que tú creas o que más te guste y de cara para afuera pues tienes que mantener una especie de... pues de imagen. La caída de popularidad ha sido vertiginosa. Yo creo que ha sido vertiginosa. Y qué hacen bien si quieren intentar cambiar esa imagen, pero para cambiar esa imagen hay que cambiar comportamientos. La extrema delgadez de Leticia Ortiz ha sido tema de innumerables publicaciones de la prensa española que sospecha que se trata de anorexia. También se le atribuyen retoques estéticos en nariz, mentón y pómulos. El 7 de febrero de 2007 Erika Ortiz Rocasolano de 31 años de edad fue hallada sin vida en la casa que había sido de su hermana hasta antes de que ésta se casara. Su muerte ocurrió tras la ingestión de una sobredosis de barbitúricos. Hay quien asegura que su deceso no fue accidental, sino motivado por ella misma al sentirse emocionalmente vulnerable frente al acoso que implicaba ser la hermana menor de Leticia Ortiz, princesa de Asturias y futura reina de España. Personas que no están acostumbradas en absoluto a estar en el foco de los medios de comunicación, el verse en el centro perseguidos, observados, que todo el mundo hace comentarios sobre tu vida, yo creo que eso es algo tremendo. En un momento determinado parece que estaba atravesando una depresión y bueno, pues terminó quitándose la vida. El funeral de Erika se habría llevado a cabo de acuerdo a los designios de Leticia. Algunos miembros de su familia no tardaron en quejarse de haber sido discriminados y humillados. Diminó a quien ella quiso. Aquella parecía más una entrada a una recepción a algo que un funeral. Ella decidió quién iba a ese acto o quién no iba a ese acto. Como ella dispuso y como ella creyó que era oportuno y le fue absolutamente indiferente los sentimientos de las personas que eran excluidas. Pero sería el rey Juan Carlos quien pagaría las consecuencias. Antonio Vigo, expareja y padre de la hija de la fallecida Erika Ortiz, se aventuró a lanzarle injurias al monarca. Antonio, yo creo que en un momento ya de hartado, ya fuera de sí también es verdad, pues, profirió una serie de insultos contra el rey. En un intento por minimizar la afrenta y el escandaloso suceso, Leticia se arrodilló ante el rey Juan Carlos para pedirle perdón. Ella se mostró ante el rey humillada y ahí fue cuando ya me di totalmente cuenta de que Leticia ya no era de mi familia, era de otra cosa. Leticia se dirigió a mí después de todo esto y me dijo algo parecido a estas palabras porque no las recuerdo bien, pero me dijo algo así como ¿ves? No quiero a ningún rocasolano cerca. Y nos sacaron por otra puerta y nunca he tenido la oportunidad de hablar con Leticia de esto. Creo que no la tendré nunca. Pero sinceramente si yo me sentara con mi prima a día de hoy a hablar de esta escena sería una conversación muy violenta, pero muy violenta. De acuerdo a David Rocasolano, Leticia fue todavía más lejos en su afán de control al tratar de quedarse con la custodia de su sobrina Carla, de seis años de edad e hija de su fallecida hermana y el escultor Antonio Vigo, a quien incluso pretendía restringir sus visitas. Leticia no tenía potestad para tomar ningún tipo de decisión sobre esa niña. La decisión total sobre la vida de esa niña era de él, que era su padre. Si hubiera un régimen de visitas parecido al que se tiene cuando dos personas se separan y tienen un hijo en común, algo que se sale totalmente de lo normal. Desde aquel frustrado intento por mantener la custodia de su sobrina, Leticia Ortiz no ha vuelto a saber más del paradero de la niña ni del de Antonio Vigo. Pero la tensa y distante relación que Leticia Ortiz ha mantenido con su familia desde que se convirtió en princesa no ha sido única. La prensa española ha sugerido en diversas ocasiones una crisis matrimonial, criticando al príncipe por su abnegación y sumisión ante las decisiones de su esposa. A día de hoy Felipe y Leticia tienen que tener un nivel de discusiones brutal. Claro que esto iba a acabar muy mal. Muy mal. Pero, ¿verdad omito que la Casa Real Española hizo firmar a Leticia un acuerdo prematrimonial que la obliga a la obediencia y al silencio? ¿Y en caso de divorcio, a la renuncia absoluta de sus hijas y la pérdida total de sus títulos reales? Los hijos pasan directamente a potestad del príncipe. Ella pierde todos los títulos que haya tenido. Los matrimonios reales establecen unos contratos previos que establecen claramente las consecuencias que tiene un posible divorcio. En pleno siglo XXI la corona española enfrenta una crisis de popularidad al destaparse actos de aparente corruptela, doble moral y protagonismo de sus principales actores, entre ellos Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, quien está vinculado en un caso de presunta corrupción política, malversación, fraude, prevaricación, falsedad y lavado de dinero. Están atravesando una crisis muy seria, fundamentalmente yo creo que la causa es el comportamiento de Iñaki Urdangarín, comportamiento a todas luces poco ejemplar y poco ético. Urdangarín hizo unos negocios que aparentemente son moralmente lamentables porque se han vendido unos servicios ficticios a cambio de altos precios. La situación empeoró al trascender que el rey Juan Carlos cazaba elefantes en Botsuana mientras su país atravesaba por una severa crisis económica. El repudio fue general. Hoy más que nunca, la sucesión de poderes de la monarquía española y el destino de las infantas Leonor y Sofía, hijas de Leticia y Felipe, está en juego. Hoy más que nunca, se cuestiona la estabilidad de un sistema monárquico, cuyos paradigmas logró sacudir una simple plebeya que contra viento y marea se mantiene hoy a la espera de asumir la corona. Su nombre es Leticia Ortiz Rocasolano. Ella ha decidido hacer, seguir con su vida y ahora es la princesa de Asturias y será reina de España. Yo sé Atalas Armiento y esta fue la historia detrás del mito de Leticia Ortiz, la princesa de Asturias. hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta que trecemos cerca de ti.